El hombre que conducía su camioneta doble tracción fue encontrado sin vida este lunes, tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en un cauce de Managua, que divide a Veracruz de la comarca Las Jaguitas, derivado de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintas zonas capitalinas. Las imágenes del incidente fueron divulgadas en Internet. De acuerdo a medios digitales, los bomberos y la policía de Nicaragua, el hombre fue identificado como Alberto Uriel Romero, de 48 años. Romero logró saltar de la camioneta. No obstante, las autoridades lo dieron por desaparecido e iniciaron su búsqueda desde ese momento. Los bomberos, junto a la Policía Nacional, trabajaron en el rescate de su cuerpo, que fue encontrado en la comarca Los Cocal, ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Managua. Se supo que Alberto Romero era corredor de seguros y vivía en los altos de Veracruz, en Nindirimasaya, y al momento del accidente regresaba a su casa después de realizar unas diligencias. Pobladores de este sector reportaron que debido a las precipitaciones se registró una bajada importante de agua en Managua y Masaya en un lapso promedio de dos horas. De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la primera onda tropical de la temporada de invierno ingresará al país centroamericano el 1 de junio. Las autoridades advierten de que pueden haber inundaciones. En la zona del Pacífico de Nicaragua se esperan lluvias para las próximas horas debido a un sistema de baja presión. Para Noticias 12, Luisa Centeno.